Yo no jugo un carajo, loco Y en Fortnite, loco, literalmente en Fortnite lo usan, gajón pa... Pa... pa promo, pa... pa la mierda, loco Ponte a buscar, ponte a buscar, ponte a buscar Ah, te doy... Escríbete, dona, y te doy un pico minti Mere, mamá, huevo, eso no te lo reneguen, no te lo crees ni tú Por cada suscriptor le regalo una renegada Mere, mamá, huevo Pussy, ven Eh, que niño chiquito, Aaron Yo invito a los niños chiquitos que juegan mierda, huevo, como eso Pussy, ven, entre, papá Eh, quien fue el que dijo que... Albert, le expulsa y bloquea el quien dijo que me creó una mierda, expulsalo Me creó una mierda Ah, huevo, que jodido, mamá, huevo, tú eres Ok, bloquea o se va Me creó una mierda Escucha usted, jodido Dale, ven, foci, entrégalo, pa Entrégalo y tiro la otra, huey Minecraft es una mierda Y ya con tristeo y todo, cabrón, a huevo ¿Cómo que eso es un stromber? No entiendo, loco Pero si te está diciendo que lo entregue Ay, mi madre, maldito juego de mierda No, por loco Ya, ya, ya Ah, ya 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 Oh, ya Chachachachah No, pero escucha, tu sabes que ayer el suizo estaba visitando a su familia, wey. Cabrón, ¿Cana está ahí? Ah, no sé, wey. Me imagino que sí. Cuando ella llegue, cabrón. Vamos a estar así como mono. Uh, 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 uh. Corre. ¡Fuerte, pañate, mono! Ay, cabrón, no, no, pero no lo hagas. Ya lo, cabrón, pero esto llegaré a canar, hija. pero ya Franco, estoy chana como mujer vale 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 yo tengo la puerta abierta ah miren que lo que empezaron ¡Eso de bulleta! Tremendo click que acabamos de hacer Ay no, cabrón Ay, 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 que muero la pobre Cómo que no, cabrón, clip Ay este auto está como muero, bulleta Cuche cabrón de fuci Ay, ay, ya clip